El Colegio de Médicos de Córdoba ha hecho una valoración sobre el recientemente aprobado plan de refuerzo de la atención primaria por parte de la Junta de Andalucía para hacer frente al grave deterioro que sufre la atención primaria, cuyos problemas en los centros de salud se han visto agravados por la pandemia del coronavirus. La primera petición de la institución colegial pasa por incrementar la inversión destinada a la atención primaria, dinero que debe dedicarse a los recursos humanos necesarios para responder a las múltiples tareas que se deben asignar en los centros de salud. Asimismo, defienden que se rediseñe el modelo y ven con buenos ojos acabar con la burocratización. Donde las necesidades son diferentes. En el medio rural no tenemos, por ejemplo, administrativos. Hablar de desburocratización, como habla el plan, es posible y es útil en el ámbito urbano, pero no en el rural. Y por otra parte hay cosas, como son las bajas laborales y todo este tema que se ha intentado sacar, que al fin y al cabo es un acto médico de diagnóstico, que claro, tiene que depender del médico. Pero va más allá si se aborda la disponibilidad de más citas para las tardes. Profesionales, nosotros es una atención muy continuada. Cuando llegas por la tarde ya es que no hay más, vitalmente no hay más salud para seguir con eso. Y mentalmente tampoco se pague o no se pague. Puede haber la diferencia porque hasta ahora se ve quedarse hasta las cuatro, estamos hasta las cuatro, aunque no estuviera contemplado. En cualquier caso, la pandemia ha incrementado la presión de los centros de salud con nuevas exigencias y necesidades. En ustedes vivimos una pandemia, aún vivimos una pandemia. Y yo creo que esta situación de pandemia, lógicamente, ¿a qué afecta? Pues afecta al sistema sanitario y afecta lógicamente a los centros de salud, a los consultorios y a los hospitales. Y esto pasa en la provincia de Córdoba, en el resto de las provincias de Andalucía y en el resto de España.